Bañada por el cristal que el mar caribe te brinda Te ves más hermosa y linda que el arroz en el rosal Eres perla sin igual que del mar se ha mergido Y eres lágrima que ha sido Por el poeta ensalmada y eres la hija mimada de ese mar en que has nacido Y eres la hija mimada de ese mar en que has nacido El céfiro fregonero de bellezas encantadas Encinta en tu madrugada bajo el radiante lucero El alba suelta un reguero policlomado de albones Y los pájaros cantores se aniran en tu floresta Así se engalan a esta tierra de grandes valores Así se engalan a esta tierra de grandes valores Y los pájaros cantores se aniran en tu floresta La brisa juega en tu suelo como el págaro en la rama También en ti se degrana el azul del ancho cielo La tarde tiende su velo y mil poesias relatan las brisnas que se desatan Se adornan con los destellos de los crepúsculos bellos Que en tus playas se retratan De los crepúsculos bellos que en tus playas se retratan Cuando se acerque el ocaso las caricias marineras Como aves mensajeras se anidan en tu regazo La noche te da el abrazo y su reflejo la luna Las estrellas una a una Suele en tu sueño velar Mientras que te silba el mar mi margarita de cuna Mientras que te silba el mar mi margarita de cuna Mientras que te silba el mar 치 Mientras que te silba el mar Gracias.